¡Suscríbete al canal! 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 No recarga, 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 que bien se ve colega Mira, mira, ¿has visto este que se ha caído? Ah Vale, pues se supone que o avanzamos o nos quedamos aquí Habrá que hacer algo porque, digo, yo que habrá que avanzar, ¿no? Vale No No, 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 no Buah, brutal, brutal Dale, dale Veníamos de todo el mundo Muchos pensábamos que aquella guerra sería nuestro reto de iniciación Nuestra gran aventura Déjenme que les diga que no fue ninguna aventura Dios, vienen de cualquier lado, o sea, de cualquier lado te pueden venir Guau, 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 venga, coge el arma, coge el arma Eh, vale, este es mío Lo, pero Pero, si te llevaba disparando un rato, guapetón Buah, cámara lenta Buah, vamos, recarga Dios, es el puto lanzallamas Joder, estamos jodidos, eh Estamos muy jodidos No, 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 no No Buah, qué juegazo, tío Esto no es normal No, no, no La recarga, recarga La escopeta Que se pone a cámara lenta cuando LOL Nuevas máquinas de matar, como el tanque, cambiaban el curso de la guerra en cuestión de horas Por suerte, la mayoría eran nuestras La mayoría Los nuestros están rodeados en la iglesia Tenemos que pasar La infantería cuenta con nosotros Con la ametralladora, acabe con todos No se detenga el conductor Los de arriba son los nuestros Los ojos sobre el suelo, muchacho Se ve muy bien y se escucha mejor, eh Están huyendo de las trincheras Use la ametralladora, acabe con ellos Están huyendo Adelante Adelante Por el rey y por la patria ¡Presaremos replegarse hasta Berlín! Mira, 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 mira Mira ese Míralo Míralo Está en shock ¡Cuidado! ¡El cañón de campo lo ha destrozado! ¡Somos como una gran diana para esa cosa! ¡Vamos, conductor! ¡Avante! ¡Si tiene a tiro ese cañón de campo, dispare! ¡Bum! ¡Aguanten! ¡Sigamos presionando! ¡Bum! ¡Ahí está! ¡El cañón de campo! Vale, son míos, son míos ¡Atentos soldados! ¡Buah! ¡Joder! ¡Casi hemos pasado! ¡Disparen a todos los que se muevan! Por si acaso ¡Lupo, nos seguiremos! ¡Mierda! ¡Fuego de artillería! En vez de aventura encontramos miedo Y en la guerra Lo único que nos hace iguales a todos Es la muerte Es una locura, ¿eh? Es que no se diferencia quién es el bueno y quién es el malo ¡Fuego de artillería! 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 Recarga, 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 recarga Vamos Es que no se ve nada, o sea, es que puede ser cualquiera Es que es brutal, es que puede ser cualquiera puede ser el enemigo Cualquiera puede ser el enemigo, no te lo señalan bien, solo con un puntito Nos presionan Y les presionamos De vez en cuando llegamos tan lejos que la luz se filtra entre las nubes Y vemos brillar un mundo ajeno a la guerra Fuera de nuestro alcance La guerra es el mundo Y el mundo, la guerra Pero detrás de cada mira Se encuentra un ser humano Somos esas personas Los hastiados y los ingenuos Los honrados Y los delincuentes Somos las futuras leyendas Y los olvidados por la historia Somos los caballeros del aire Los fantasmas del desierto Y las ratas en el barro Estas son nuestras historias Joder colega Increíble Es increíble, en serio Se me han saltado las lágrimas Joder con este juego colega Arven Arven